Quiero justicia para mi padre porque no fue un perro que mataron. Aquí en la casa materna de Julio Pérez Valdés no hay espacio para más lamentos. El joven padre de tres hijos fue alcanzado por un disparo en medio de una discusión por asuntos políticos frente a este colegio electoral en el Simón Bolívar. Estaban solamente exigiendo el dinero que se le había prometido y por eso fue la discusión. Entonces inmediatamente él vivió eso, lo único que hizo fue así. Y entonces los tiradores son de ahí uno del capotillo, sicarios, porque son sicarios los que siempre andan con él. Dispararon a todo el que estaba ahí. Los amigos de la víctima calificaron como un abuso su muerte. No, eso no se va a quedar así porque todo el mundo sabe quién fue. ¿Se entiende? Hay cámaras en todas partes, la tecnología está muy adelantada, todo el mundo sabe quién. De Nueva York me mandan a mi alfa, de Nueva York, ¿quién fue el que lo mató? Yo espero que antes de las 72 horas ese hombre esté detenido. No de que de boca, no. Con acción, que lo agarren. Otras dos personas que resultaron heridas en el incidente fueron llevados al hospital Moscoso Pueyo, donde está recluida la jovencita Luz María Díaz, quien está en cuidados intensivos. La joven fue intervenida quirúrgicamente de inmediato el día de ayer. Ella tuvo un solo impacto de bala que presentaba entrada y salida a nivel del cuello en la zona 2. Entonces fue llevada a la sala de cirugía de inmediato, donde asistimos a hacerlo junto con el departamento de anestesiología y cirugía del hospital. El ocurrido en este populoso sector de la capital fue el único hecho sangriento que se produjo durante las votaciones de ayer domingo. Escarelet Guisciardo, R.N.N.